El signo de Pisces Los eclipses han sido siempre inspiración poética ¿En qué te vas a inspirar esta noche, amado Pisces? ¿Coponer un poema? ¿Escribir una canción? ¿Tener algún otro tipo de actitud en la vida? ¿Una inspiración para una idea laboral o un trabajo? Conéctate con esa energía y permite que tu subconsciente te hable Un triunfo se puede escribir para los piscianos que estén conectados con su energía interior Escuchando también esa voz romántica que todos tenemos Así que Pisces, ¡inspírate y disfruta el eclipse!